Rápidamente, sí, rápidamente le decimos, en este día, hoy es lunes 21, 21 de agosto del año 2023, y estas son las noticias más interesantes en este día. Varios médicos, varios médicos resultaron heridos en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Circunvalación Norte. Los heridos son médicos que regresaban a la capital en autobús después de asistir a un congreso en la provincia de La Altagracia. Lamentable esta situación que se dio con este grupo de médicos que resultaron heridos. Lamentable. República Dominicana, República Dominicana se está preparando para recibir el impacto de la tormenta tropical Franklin. Ante el impacto de la tormenta tropical Franklin sobre el país, el Centro de Operaciones de Emergencia colocó 16 provincias en alerta amarilla y 16 en alerta verde. Para este lunes, algunas serán puestas en alerta roja. El fenómeno se desplaza en la actualidad a 19 kilómetros por hora hacia el oeste, noroeste, y luego se espera que dé un giro hacia el norte. Ahí empatará el territorio nacional, según indicó Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. La funcionaria dijo que el acumulado de lluvia que traerá Franklin rondará entre 250 y 300 milímetros, para poner en contexto, comparó que la lluvia que cayó el 4 de noviembre de 2022, que encontró desprevenida a la capital y causó inundaciones y 8 muertos, en el acumulado de lluvia fueron 260 milímetros. Bueno, vamos a esperar a ver que la República Dominicana pueda soportar todo esto. La tormenta Franklin podría generar acumulados de lluvias superiores a los del pasado 4 de noviembre, que fue algo duro que pasó ese día en la capital. Una mujer que sobrevivió a la explosión de San Cristóbal, dice, fue el mismo Dios que me salvó. Rosa María Morillo narró cómo un lunes de aparente calma se transformó para ella y para sus hijas. Duro esto. En Baní, ay, 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 matan un hombre y una mujer a tiros allá en Baní. Los fallecidos a consecuencia de herida de bala son Frangelis Araujo Arias y Roosevelt Adonis Báez Peña, en tanto que el herido es William Hidalgo de Jesús Báez, de 25 años. Le entraron a tiros desde un carro y todavía no se sabe quién fue. Varios médicos, le dije, resultaron heridos en un accidente en la avenida Circunvalación de Santo Domingo. Estos médicos regresaban a Santo Domingo luego de participar en una jornada científica en la provincia de La Alta Gracia. Hernández dice que todos los sectores participarán en la reforma educativa. El presidente Abinader declaró mediante decreto 365-23 de alta prioridad nacional y el proceso de reforma y modernización del sector educativo a nivel preuniversitario el 17 de agosto del presente año. ¿Ven? Ahí anda. Capturaron en Santiago a presuntos líderes de microtráfico en Monte Cristi. Están ahí las autoridades haciendo su trabajo. Precios, el precio, el precio de tubérculos y hortalizas sube muchísimo en siete meses. El reporte, el ñame y el repollo fueron los productos que más, que más aumentaron. Bueno, increíble señores, el precio de esos víveres, increíble. Yanely Peña, Yanely Peña Gómez agradece apoyo para poder estudiar en la Universidad de Yale. Bueno, esta jovencita bombero ha recibido dos mecas. Tormenta Hillary en fila hacia el sureste de Estados Unidos con riesgo de inundaciones catastróficas. Incendio afecta a edificios en Brooklyn. Hay 10 bomberos heridos. Una delegación de Kenia llega a Haití para evaluar situación. Y la Fundación Sur Futuro recauda más de 20 millones de pesos en un telemaratón para San Cristóbal. Qué bueno, qué bueno que la gente respondió a este telemaratón. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con otra entrega más de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, mantenga la sintonía con el Puerto TV que a cada instante estaremos informando sobre esta tormenta tropical Franklin que amenaza el territorio de la República Dominicana. En breve viene el programa En la Biblia. No se lo pierda. 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 No se lo pierda.